Le vamos a contar la historia de Iker, es un chavo que tendría que haber entrado a la secundaria, tiene 130 de coeficiente intelectual y ya está en la universidad. A sus 12 años de edad, Iker Castillo Dacac estaría ingresando a la secundaria como todos los adolescentes de su edad. Sin embargo, este ciclo escolar inició sus estudios en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, donde se preparará para ser ingeniero. Pues un poco nervioso, porque es básicamente un entorno completamente desconocido y nuevo para mí. Voy a estudiar ingeniería en sistemas de energía. Su pasión son las matemáticas, a las que considera muy entretenidas y fáciles de entender, y le dedica hasta tres horas diarias de estudio. Es como raro que a alguien le guste, ya que existe un tabú muy fuerte aquí en México, y en Chetumal, en todos lados. Sus ratos libres los dedica a los videojuegos, como cualquier otro adolescente, pero también cursa talleres de robótica avanzada. Juego videojuegos también, y también me gustan armar legos y cosas así. Más, también tengo actividades extracurriculares, las cuales son completamente separadas del estudio como oratoria, y también tengo un curso de robótica, en el cual me gusta armar diferentes cosas, como por ejemplo, esta semana yo armé un alcoholímetro. Se trata de un niño genio que vive en Chetumal, Quintana Roo, y a quien desde los seis años de edad se le detectó que contaba con un coeficiente intelectual de 130, que lo clasifica como un superdotado intelectual. Al momento en que pasa la primaria, los maestros me hablan y me mencionan, más bien la psicóloga, que Iker era violento. Entonces, a mí realmente, al principio me alarmé, porque dije, pues nunca he sido violento. Y, pues dije, voy a ver qué está pasando, y es donde me los llevo a la ciudad de Mérida, con los especialistas, para que les hicieran, pues ahora sí que las baterías de pruebas y todo, para ver si era realmente esa situación. Y ahí es donde, pues ellos me mencionaron y me dieron a conocer la otra realidad, que es la que está pasando hoy, ¿no? Que, pues tenía un CI más elevado, y que no era violento, y que, pues, padecía bullying. Esa es la situación. Así nos dimos cuenta. A su corta edad, Iker cuenta con estudios en Robótica for the UNAM, una certificación Cambridge en inglés, doble premio de matemáticas, ganador en Olimpiada Nacional de Matemáticas, entre otros importantes logros académicos. Iker Castillo inició su preparación como ingeniero en sistemas de energía en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, y planea continuar con sus estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con información de corresponsales Imagen.